La Academia HETS fue una oportunidad inigualable de crecimiento profesional y también de crecimiento personal. Esta academia me acercó a profesionales del campo de la educación superior, que sirven a comunidades hispánicas. También me acercó a otros colegas que comparten mis intereses, mis valores y también mis experiencias académicas. La serie de encuentros virtuales y las tareas que realizamos durante esta academia me permitieron perfeccionar mis destrezas de liderazgo. También me permitieron mejorar el desarrollo e implementación de proyectos académicos. Y me permiten diariamente mejorar mi gestión como profesora. Recomiendo a todos mis compañeros que participen de esta academia. En ella podrán conocer a expertos en el área de tecnologías aplicadas a la educación superior. Y podrán compartir con colegas de otras instituciones hispánicas. Juntos podrán idear proyectos que redunden en el mejoramiento de la experiencia de todos nuestros estudiantes hispánicos.